Orando en mi Getsemaní a la manera del Maestro. Orando en mi Getsemaní a la manera del Maestro. Hoy nosotros estaremos cubriendo la oración más corta que haya salido y que haya sido registrada de parte de Jesús. Pero su brevedad no se compara con su profundidad en lo más mínimo, ni tampoco se compara con el poder de transformación que esa sola oración puede tener. Puede que la oración tiene, que encuentre aplicación en tu vida, en la mía, ya depende de nosotros. Pero esta oración tiene el potencial de cambiar, en su braya la próxima palabra, radicalmente una vida. Radicalmente un matrimonio, los líderes de una iglesia, la iglesia por completa, el movimiento cristiano entero, simplemente si la creyéramos y la viviéramos. La oración se encuentra en un solo versículo, pero para fines de brindar contexto vamos a leer varios de esos versículos. Ya mencioné el capítulo 22 de Lucas. Es algo que ocurre inmediatamente después que la Santa Cena había sido celebrada por parte del Señor y ellos salen hacia el huerto de Getsemaní. Ya Judas había salido del grupo, de manera que quedaban once con el Señor. Y el Señor, dice el texto de Lucas, comenzando en el versículo 41. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra. Y poniéndose de rodillas, oraba, diciendo, esta es la oración, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Fin de la oración. Entonces, se apareció un ángel del cielo que lo fortalecía y estando en agonía, oraba con mucho fervor y su sudor se volvió como gotas de sangre que caían sobre la tierra. Yo creo que ahora puedes ver claramente que a pesar de que los versículos son cortos, la oración está en uno solo de esos versículos. Y de las diez oraciones que aparecen en el Evangelio de Lucas, que Jesús hiciera, esta es la única que nos provee el contenido de la misa. Es una oración altamente judía, el trasfondo es altamente judío. Jesús terminó de celebrar la última cena, donde él instauró el nuevo pacto en su sangre, que iba a ser sellado el próximo día con su muerte. Jesús había compartido el pan, simbolizando cómo su cuerpo sería partido. Jesús había compartido varias copas de vino y se presume que probablemente inauguró el nuevo pacto en su sangre con la tercera de esa copa. Recordemos que esta fue una cena de Pascua, aquella fiesta que se celebraba todos los años. Continúan celebrándola para recordar aquella ocasión cuando Dios liberó al pueblo de las garras de Faraón. Después de la última plaga, cuando Dios instruyó a su pueblo a que matara cada cabeza de hogar, matara a una oveja y tomara la sangre, la pusiera sobre los dinteles, para que cuando el ángel de la muerte pasara pudiera preservar el unigénito de cada familia judía, apuntando a lo que él vendría a hacer en un futuro. Terminada la cena, ellos salen, salen del aposento alto. Los evangelios relatan que iban cantando un himno. Jesús llega al área del huerto de Tsemaní, donde se nos dice que él acostumbraba a ir, de manera que esta no es la primera vez que Jesús iba a estar allí, y la primera vez que iba a orar allí. Llegó con once. En algún momento, no se nos dice exactamente cuándo tampoco, Jesús deja a ocho de ellos en un lugar, avanza un poco más con tres, los tres que usualmente la acompañaron en momentos cruciales, como el monte de la transfiguración, Pedro, Juan, Jacobo. Pero llega un momento, y ahí es donde nuestro relato comienza, donde él se aparta un poco más, como a un tiro de piedra, en otras palabras, no muy lejos. Y ahí él se arrodilla. La costumbre, la tradición entre los judíos era orar de pie. Orar de pie con las manos levantadas, en señal de que, Señor, lo que tú envías, yo recibo. Pero en ocasiones especiales, y de tribulación, y de dificultad, y de luchas, de guerras incluso, algunos de los líderes supieron orar de rodillas. Lo vimos la semana pasada, cuando Salomón inauguró el nuevo templo. Como él comenzó orando de pie, pero al terminar la oración, dice que Salomón estaba de rodillas, y entonces se paró. Daniel supo orar de rodillas tres veces al día, y otros también lo hicieron. Este es un momento crucial. Este es un momento de definición para Jesús. La oración misma nos deja ver que es un momento de definición. Él está a minutos, quizás, de ser apresado en el huerto, a horas de ser crucificado en un madero. Esta oración es simple en contenido, en entendimiento, en lenguaje llano, es profunda en sabiduría. Tú puedes ver la manifestación de la humanidad de Jesús. Está tribulando. Está con cierto grado de temor. Y al mismo tiempo, tú puedes ver la claridad de su visión y de su misión. Cuando tú lees esta oración, quiero que entiendas, Jesús no está tratando de cambiar la voluntad del Padre, no. Él dijo a lo largo de su ministerio que Él había venido, no para hacer su voluntad, sino la voluntad de Aquel que le envió. Tú lees eso en Juan 4.34, tú lees eso en 6.38 y en 8.29 del mismo Evangelio. Su misión consistió en hacer la voluntad del Padre. Su misión lo consumió. Tú puedes ver eso en el encuentro que Él tuvo con la mujer samaritana. Tiene un encuentro con esta mujer, comienza a hablar, los discípulos eran mediodía, aparentemente tenían hambre, quizás no habían desayunado. Ellos decidieron ir a comprar, a buscar comida y luego regresan. Cuando regresan, ellos lo encuentran hablando con la samaritana y de alguna forma entendieron que Jesús como que no estaba por comer en ese momento, no mostró mucho interés e insistían en que comiera. Maestro, no comes, no vas a comer. Y es en ese momento que Juan registra en 4.34 que Cristo dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Tú y yo sabemos que la comida es vital para sobrevivir. De manera que Cristo no está diciendo que Él no iba a comer o que Él no acostumbra a comer y que lo único que Él necesita es la voluntad del Padre. Pero está dejándonos ver que para Él, hacer la voluntad del Padre es tan crucial para la sobrevivencia en medio de su misión como la comida es para ti y para mí. Y si la voluntad de Dios es tan crucial o fue tan crucial para el Hijo de Dios a su paso por la tierra cuando vino y seis hombres, no puede ser menos para nosotros. Recuerda que esta oración que Jesús hizo en el Getsemaní, Él la dirige a la cabeza de la Trinidad y lo hace llamándole Padre. Eso está introduciendo un nuevo concepto a todo el mundo hebreo, al mundo judío. Nadie se dirigía a Dios personalmente llamándole Padre. Esto es una invitación a que nosotros podamos orar de la misma manera como nos enseñó en la oración del Padre nuestro. De tal forma que pudiéramos tener confianza en acercarnos al trono de la gracia como un hijo se acerca a su Padre. Al mismo tiempo, cuando tú lees esa oración con detenimiento y la lees otra vez y la lees otra vez, inmediatamente te percatas que hay una en Cristo como hombre, representando al hombre, se da la misma lucha que se ha dado en ti en términos de hay una voluntad humana y hay una voluntad divina. Siendo el 100% hombre y 100% Dios, sería imposible, yo no uso esa palabra con ligereza, que la lucha no se diera. Porque esto es Dios hecho hombre, representando al hombre, tomando el lugar del hombre. Y la lucha en este caso se da, entre otras cosas, porque Cristo sabía lo que enfrentaría en las próximas horas. Estaba el sufrimiento físico, de los latigazos, de los palos, los golpes con varas. Estaban los clavos. Estaba el sufrimiento de una espalda que iba a ser lacerada y luego una capa tirada sobre él y luego como tiraban de su capa, lo cual debió haber producido dolor profundo en esas llagas. Estaba delante del sufrimiento emocional, de la burla. La traición de aquel a quien él acababa de lavarle los pies. La negación de Pedro, la cabeza del grupo, ¿en manos de quién quedaría la iglesia? Quedaría el dolor de la realidad humana, de cómo sus más cercanos amigos fueron capaces de abandonarlos. En el momento más crucial de su vida y luego la pobreza espiritual del ser humano al darse cuenta de lo que cada uno de nosotros es capaz de hacer cuando se trata de salvar nuestro propio pellejo. Pero peor aún, estaba el sufrimiento espiritual delante de él. Él estaba a punto de enfrentar lo peor que algún ser humano pudiera enfrentar por una humanidad en la que no habría nunca una sola persona que mereciera tal sacrificio. Jamás habría alguien que valiera la pena, por así decirlo, que el Hijo de Dios pasara por tal odisea y que él tuviera que hacerlo para llevarlo a cabo. Pero el peor de todos los dolores, yo sé que hemos hablado de esto en otras ocasiones, pero yo quisiera que tú pudieras en los próximos dos o tres minutos poder como reflexionar profundamente para entenderlo. El peor de todos los dolores fue el dolor espiritual de en un momento dado sentir el abandono del Padre que lo hace clamar, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque lo que Jesús sintió de manera real es el dolor que experimentará todo el mundo cuando entre al infierno y encuentre que allí no hay la más mínima expresión de lo que es la presencia de Dios. Excepto que allí será eternamente. La razón por la que Jesús tiene que pasar por esa experiencia es porque esa experiencia es lo que a mí me tocaba sentir, experimentar como parte de mi juicio y si Él me iba a liberar de la experiencia tenía que pasarla en mi lugar. La lucha fue real entre la voluntad humana y la voluntad divina. Esa es la razón que explica la pregunta de si hay otro camino para redimir la humanidad entera. La decisión final fue igualmente real. Jesús nunca, nunca cuestionó la voluntad de Dios. Esto no es un cuestionamiento, es una pregunta. Si dentro de los planes del Padre en este momento dado y dada a su humanidad, está pensando con su mente humana, dada a su humanidad, hay algo que todavía esté dentro de tu voluntad que pudiera llevar a cabo este plan. Cristo sabía que no estaba tratando que no iba a cambiar la voluntad de Dios que siempre es santa, que es justa, sin medida, buena de principio a fin y que es agradable cuando tú la recibes con sumisión. Es agradable, condicionante, cuando la recibes con sumisión. De ahí que él, entendiendo que no está tratando de cambiar la voluntad del Padre, queda claro cuando él dice pero que se haga tu voluntad y no la mía. Ahora, déjame hacer un ejercicio contigo porque yo lo hice ayer. Es una pregunta retórica. Suponte que Dios se te apareciera hoy, hoy domingo, a cada uno de nosotros. Dice, mira, piensa en algo pesado, grande de tu vida que tú quisieras cambiar. Piénsalo. Porque yo hice el ejercicio y quiero que lo pienses. Y que Dios te dijera, ok, ora, hazme la oración. Cuando tú terminas de orar, él te dice, ok, mira, esta es la respuesta a mi oración, a tu oración. Pero, por el día de hoy yo decido hacer una excepción. Por el día de hoy yo voy a dejarte que tú exprese la voluntad que tú tienes para esa petición y yo la voy a conceder. Voy a hacer tu voluntad y no la mía. ¿Entendiste el ejercicio? ¿Tú piensas que mejoraría la respuesta de Dios? ¿Tú piensas? Claro que no. ¿Tú piensas que la empeoraría? Claro que sí. ¿Cuál es la lucha? ¿Cuál es la lucha con la voluntad mía versus la voluntad de Dios? Porque esa es la respuesta. Eso sabes. Déjame decirte cuál es el problema con la voluntad humana. Las dos hacen demandas la voluntad humana y la voluntad divina. La voluntad humana hace sus demandas en términos de deseos temores reales buenos y válidos o pasiones humanas que pueden ser pecaminosas según el caso. Esa es la demanda a lo que apela. La voluntad divina apela a la mente y el conocimiento que tiene de lo que Dios ha revelado. Sus demandas las hace en términos lógicos de propósitos y de significado eterno. La humanidad humana como ya vimos apela a las emociones. La voluntad humana tiene que ser sometida. La voluntad divina tiene que ser obedecida. La voluntad humana es tan variable es tan variable que a veces tú piensas una cosa en la mañana y en la tarde o antes de que llegue la tarde ya hablaste con alguien leíste algo o oíste algo y ya has cambiado de opinión. ¿No te ha pasado? O es a mí solamente que me pasan cosas así. La voluntad humana es variable la voluntad divina es inmutable. La voluntad humana es microscópica. Yo creo que esta es como una de las mejores de todas para entender. Microscópica. Tú es algo pequeñito y ahí debajo del lente del microscopio está tú el aquí y el ahora. La voluntad divina es telescópica. Está Dios en el telescopio y su plan eterno. ¿Cuál de esas dos voluntades tú quieres? Hay una lucha. Mírala aquí Padre si es tu voluntad aparta de mí esta copa es como si hay otro camino yo no yo prefiero ese otro camino pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús comienza apelando a Dios. Jesús sabe que todo comienza con Dios y termina con Dios. ¿Tú notaste esa oración como comienza y termina con Dios? Padre ahí está Dios si es posible ahora entra Jesús haz que esta copa pase de mí ahora vamos a terminar con Dios pero que se haga tu voluntad y no la mía. Jesús tiene claridad de cómo es que Él debe orar pero Él tiene que orar como está orando porque no puedes olvidar que aunque Él es Dios era Dios es Dios Él vino a representarnos a nosotros Él vino a vivir como hombre a sentir como hombre a sufrir como hombre a someterse al Padre como hombre para eventualmente morir en lugar del hombre no podía ser de otra manera no puede no puede morir en mi lugar si no vive como yo si no siente como yo si no es tentado como yo de manera que aquí en el jardín Él está experimentando lo que muchos de nosotros hemos experimentado y cuando murió Él experimentó una muerte física y un tipo de muerte espiritual digo un tipo porque el Espíritu de Jesús no murió pero cuando Dios Padre le hizo sentir el abandono en la cruz que aplastó al Hijo hasta el punto de clamar Padre Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? eso no fue poético eso no fue como un grito de dolor que Jesús no lo pensó bien no esto fue real Cristo nunca habló de manera emocionalista esta es la muerte espiritual del que termina en el infierno y Lucas que es quien mejor registra de los cuatro evangelios las emociones humanas y experiencias humanas de Jesús nos dice porque era médico quizás es la especulación de que por eso lo hizo dice que él estaba en gran agonía tan severa la agonía que Lucas describe un fenómeno conocido como hematidrosis que es cuando bajo presiones intensas emocionales y físicas de estrés hay hemorragias en las glándulas sudoríparas y Cristo está tan bajo tanta presión y dolor emocional que dice que así sudó pero Lucas es cuidadoso en registrar cuando dice que él estaba en agonía y oraba con gran fervor la agonía es representativa de las emociones humanas y la oración con gran fervor habla de la cercanía de la experiencia la intensidad de lo que viene la realidad de lo inevitable escucha a Juan Calvino ayudándonos a entender que era lo que estaba pasando en ese momento su horror nota como Calvino describe lo que Cristo siente en Getsemaní su horror no fue simplemente como el temor del que muere y pasa de este mundo al siguiente sino por lo que él tenía delante de sus ojos como hombre recuerda que no era menos que el tribunal terrible de Dios y al juez mismo cargado con venganza inconcebible fue la carga de nuestros pecados que él había asumido y fue el peso de esa enorme masa como de esa enorme masa de pecado que lo atormentó gravemente con temor y angustia y el original dice algo así como que terminó casi aplastándolo pero tú lees eso y tú piensas que eso es como un lenguaje poético difícil de entender de parte de Calvino el peso de la ira de Dios no que eso es como es descrito en la palabra de Dios ¿de cuál ira que estamos hablando? déjame preguntarte históricamente ¿alguna vez tú has hecho algo mal hecho? ¿transgrediste un límite? ¿o hiciste algo inmoral? ¿más de una vez? o nada más nada más a mí que me pasan cosas como esas ¿alguna vez te sentiste cargado de culpa como apretado? ¿una vez? multiplica eso por billones de personas billones de veces pero sentido por Cristo ese es el peso porque él estuvo ahí para cargar con ese peso ¿cuál es el peso de esa ira? bueno la ira de Dios contra cada aborto que se ha cometido contra quien lo hizo y lo practicó quien llevó a la mujer a eso contra cada violación sexual contra cada homicidio contra cada acto de pornografía contra cada violación de su diseño en el matrimonio o en cualquier otro sitio contra cada hombre o mujer que ha suprimido su verdad enseñando su no existencia contra cada persona que ha pervertido y sigue pervertiendo la mente de nuestros niños y jóvenes con esta nueva ideología de género contra cada juez sobornado y el sobornador que aún el ministerio público se pronunció contra esa situación en las últimas horas contra cada persona que consume drogas contra cada persona que vende drogas contra cada persona que ha mentido y se ha alineado con Satanás y no con él ¿tú has estado ahí? el peso de ese pecado el peso de la ira de Dios contra ese pecado es la que Cristo toma y esa lista se puede hacer interminable pero es ese peso la que prácticamente hizo aplastar a Cristo y lo hizo clamar a eso que Calvino se refiere no fue simbólico fue real y si no hubiese sido real no hubiese sido suficiente para evitarnos el infierno pero nota que en ese momento donde él está sudando gotas de sangre Jesús no se retira de la misión encomendada él no dice hasta aquí ya hasta aquí yo llegué ya yo ya yo he dado ya yo me he sometido bastante y Jesús conociendo mejor dicho el padre conociendo el peso de lo que venía ¿sabe lo que hizo con su hijo? que está ahí como hombre recuerda que le envía un ángel dice Luca para ministrarla yo no sé lo que el ángel le dijo yo no sé si lo abrazó porque Cristo está ahí como hombre recuerda no sé si se arrodilló con él yo lo que sé es que Dios de repente se dio cuenta dijo habrá uno más en el jardín como uno como hubo uno más entre las llamas nosotros nunca vamos a atravesar una situación como la de Jesús pero cuando nos toca atravesar situaciones Hebreos 1.14 nos dice que los ángeles son espíritus ministradores enviados para servir a aquellos que han de heredar salvación eso somos tú y yo y el mismo autor de Hebreos nos dice nos recuerda que algunos de nosotros sin saberlo hemos estado con ángeles y hemos entretenido ángeles y si el ángel no fuera suficiente Dios ha puesto en nosotros su espíritu la tercera persona de la Trinidad y si eso no fuera suficiente tiene a la segunda persona de la Trinidad a su diestra intercediendo por nosotros hay uno más entre las llamas hay uno más sobre las aguas como hombre Jesús pregunta ¿hay alguna otra posibilidad de que yo pueda redimir esta humanidad sin lo que está delante de mí sin las laceraciones sin los clavos? en esas circunstancias Jesús hace una pregunta que preguntemos a Dios Dios no tiene ningún problema con eso la dificultad está en que cuando nosotros llegamos a situaciones de ese tipo que no se asemejan a la Getsemaní de Cristo por eso yo hablé de orando en mi Getsemaní que será diferente similar comparativamente cuando nos sentimos débiles en dificultades o sentimos el horror en medio de una dificultad nuestra tendencia no es Dios no hay una no hay otra forma no nosotros tendemos a rebelarnos a irarnos cuestionamos su bondad tú sabes en un examen nunca diríamos eso pero esto es como suena lo he oído mil veces en consejería pastor yo sé que Dios es bueno pero no su bondad no tiene pero pero que Dios es bueno acusamos a Dios de injusto no porque yo sé que Dios me tiene en esto pero hasta cuando que yo voy a aguantar en otras palabras hasta cuando que ese juez piensa que yo voy a aguantar esta injusticia y si no fuera por Dios nosotros terminamos alejándonos de Dios pensando yo regreso más tarde el problema es que cuando tú lees Hebreos 6 muchos de esos no regresan más Jesús hace la pregunta si es posible ahí hay un reconocimiento hay un trasfondo judío detrás si tú lees la palabra en el Antiguo Testamento yo no sé como que la gente no disfrute el Antiguo Testamento para mí el Antiguo Testamento es como miel a mi paladar el Antiguo Testamento está lleno repleto de personas orando reconociendo la soberanía de Dios como el que está en control de todas las circunstancias dicho con esas palabras o dicho con otras si es posible tú que eres soberano tú que decide las cosas y la frase esta copa también es una expresión eminentemente hebraica judía judía hacía referencia a la suerte que Dios me tenía guardada sea buena o sea mala tenía connotaciones buenas en ocasiones y connotaciones malas en otras ocasiones en el Salmo 23 cuando David escribe mi copa está rebosando está hablando de como las bendiciones de Dios le esperan y son rebosan la copa pero cuando los profetas usan los profetas usan la expresión la copa dicen la copa de la ira de Dios a esa copa es que Cristo se está refiriendo a la copa de la ira de Dios él está pensando es posible que esa copa pase de mí esta experiencia de Cristo en el huerto de Getsemane no debe enseñarme a mí solamente a orar no me enseña mucho acerca de cómo orar pero debe mostrarme el amor infinito de Cristo por mí que pasa a través de todas estas vicisitudes y todo lo que vendría después no mereciendo yo dicho perdón porque tenía la intención de salvarme Getsemane y la cruz deben convencerme de por siempre de que la única manera como yo le puedo servir a Dios es entregado a él por el amor tan grande infinito que me ha mostrado escucha déjame leerte esto Jesús murió a su voluntad para dar paso a la voluntad del Padre para que eventualmente para eventualmente venir y cambiar tu voluntad y la mía pecaminosa y rebelde por una voluntad sometida y santa Jesús renunció a su propia voluntad para dar paso a la voluntad del Padre para venir y en el tiempo cambiar tu voluntad rebelde pecaminosa a una voluntad sometida y santa en esta oración Cristo reconoce la soberanía de Dios cuando dice que se haga tu voluntad y no la mía la oración que Jesús hizo en Getsemaní representa una oración de renuncia tú quieres saber que es una oración de renuncia que es una oración verdaderamente de renuncia es una oración donde tú consideras aquello que tú más quisieras evitar más quisieras tener y dice hoy habiendo entendido que las cosas ocurren conforme a tu propósito eterno yo renuncio a esto Jesús entendió que la lo entendió todo el tiempo que el propósito de la oración no es cambiar una voluntad que siempre es perfecta como se nos ocurre y sin embargo siempre resultamos desilusionados cuando mi voluntad en mi petición no es concedida entonces ¿qué es la oración? bueno la oración es un ejercicio espiritual para yo ser dirigido yo necesito dirección ¿hacia dónde? hacia los propósitos de Dios yo oré para que este mensaje fuera dirigido por Dios hacia las necesidades de aquellos que escucharían la oración es un ejercicio espiritual para hacer para yo ser calmado de la ansiedad en medio de la cual nosotros vivimos hay ocasiones que nosotros estamos ansiosos porque estamos viviendo experiencias particulares y sabes que nuestra humanidad es tan frágil que hay ocasiones como hoy cuando llegué a la iglesia donde yo estaba en un sentido mentalmente calmado pero yo estaba como dice en inglés jittery mi esposa me ha oído decir eso un número de veces y siempre hablaba me digo no sé es algo que pasa no sé qué y mientras adorábamos y orábamos el Señor cambió mis sentimientos y lo que estaba experimentando yo creo que es parte de la guerra espiritual es un ejercicio espiritual para nosotros ganar una perspectiva agigantada de cómo son las cosas cuál es esa perspectiva por encima del sol es desde ahí que hay una vista real cuando yo tengo esa vista real yo puedo pasar por el fuego yo puedo pasar por las aguas los mares se pueden agitar porque yo lo que tengo es una perspectiva terrenal microscópica de cómo las cosas parecen y Dios en la oración me encumbra y me dice mira hijo de aquí luce muy diferente la oración permite ampliar el foco de lo que está ocurriendo de lo que a mí me está ocurriendo para yo ser reenfocado cuando Jesús llegó a Etsemaní cuando salió de ahí había entregado la última fibra de su voluntad ese es el llamado no para Jesús es el llamado para todos nosotros escucha lo que Cristo había enseñado estamos en Lucas 22 le vamos a dar para atrás a Lucas y vamos a ir a Lucas 9 versículo 23 si alguien quiere seguirme o sea si tú quieres Señor puedo seguirte voy donde tú quieras Cristo dice ok esta es la fórmula niéguese a sí mismo tome su cruz cada día y sígueme la nueva traducción viviente dice si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor tiene que abandonar su propia manera de vivir tomar su cruz cada día y seguirme hay dos o tres palabras claves niéguese es una es como muere abandona tu estilo de vida si quieres seguirme si no tú no tú no tienes que seguirme yo estoy diciendo si quieres y lo segundo es que esto es una decisión diaria entonces que yo bajé a las aguas del bautismo a la congregación le dije ya yo como suele decirse muchas veces ya yo morí ahora Cristo vive en mí veamos dentro de un mes cada día dice el texto eso sabe que hay una lucha entre esas dos voluntades nunca ha sido diferente Abraham tuvo que renunciar a su tierra y a su parentela y luego tuvo que renunciar al único hijo al hijo de la promesa y en verdad renunció porque lo puso en un altar y lo fue a matar habiendo ya renunciado a él y cuando estaba a punto de hacerlo Dios le dice Abraham detente no lo hagas pero renunció Moisés en un momento dado Dios le dice no vas a entrar a la tierra prometida y aunque él tuvo esa lucha y le pidió a Dios más de una vez que le permitiera entrar sabes que después que Dios lo descalifica para entrar Moisés sirvió al pueblo con la misma pasión por años por años sirvió a Dios y al pueblo como si él fuera a ser parte de la tierra prometida en otras palabras a mí no me llamaron a entrar a mí me llamaron a ser fiel Ana Ana de Estéreo no podía tener hijo Señor yo yo te pido un hijo y si tú me lo das te lo devuelvo y te lo entrego y Dios le da a Samuel su único hijo y cuando ella ya había terminado de amamantarlo fue y se lo entregó al sumo sacerdote a Elí y le dijo mira para que tú lo eduques y crezca contigo se despegó renunció a su hijo su único hijo después que era estéril y quería uno pero no para ella para Dios Lucas renunció a su profesión no un sacrificio no un sacrificio tan grande como el de Ana Pablo renunció a su salud cuando aceptó el aguijón Dios no Dios no tiene problemas cuando tú y yo tribulamos en la lucha de esas dos voluntades el problema inicia comienza a aparecer cuando yo deseo que Dios me conceda lo que yo pido lo que yo entiendo a mí me hace sentir bien en vez de yo pedirle a Dios que permita que ocurra aquella cosa que Él entiende traerá el mejor bien ahí es donde los problemas comienzan y que eso frecuentemente no es lo que yo entiendo que sería lo mejor si analizamos nuestras vidas nosotros vivimos para sentir bien es que no me siento bien no estoy hablando físicamente sino esto no me gusta que no me hace sentir bien pero Dios nos creó Dios nos trajo a la vida para llenarnos de propósito de sentido y de significado no tanto para sentir pero cuando yo decido vivir el propósito para el cual yo fui creado Dios me llena entonces de sentimientos de gozo cuando yo hago su propósito a su manera en su tiempo sentimientos de gozo y sentimientos de y emociones sentidas como yo jamás la hubiese pensado esa es la promesa que el salmista escribe en tu presencia hay plenitud de gozo y delicia para siempre y nosotros tomamos eso estoy loco por llegar al cielo para encontrar plenitud de gozo y delicias a su diestra no aquí abajo también hay un sentido de la presencia de Dios donde puede haber plenitud de gozo y donde puede haber delicias para siempre junto con sin sabores de esta vida pero el ser humano y aún el creyente que vive esa lucha continua entre las dos voluntades tiene que entender que esa lucha tiene que perecer y si no puede perecer un día que no es así no es un día que perece entonces tú tienes que hacerla perecer todos los días cuando te levantas Señor en este día yo vuelvo y me niego a mí mismo como tú enseñaste porque yo quiero seguirte hoy también y este día que se haga tu voluntad y no la mía todas las mañanas lamentablemente nosotros tendemos a funcionar de esta forma tengo una dificultad o tengo lo que sea que decidir y me someto cuando me someto supongamos que el sacrificio la espera haya sido larga entonces pensamos algún mérito ya yo tengo de este lado la próxima vez que tengo que someter no me tengo que someter ya porque aquí yo gané mérito déjame pasarlo para acá para que me concedan entonces esta petición y Dios dice no porque es que todos los días la ley del juego era todos los días como que Dios debería dejarme tomar en cuenta mi decisión anterior para concederme la posterior como Dios yo me sé un momento otra vez pero la próxima no porque cuantas veces ahora no pase por alto que en Getsemaní cuando Judas describe la agonía dice que inmediatamente lo próximo que sigue dice y Jesús oraba con intenso fervor ¿por qué yo vuelvo a traer eso a colación? porque frecuentemente la ausencia de oración implica presencia de resistencia la ausencia de oración implica presencia de resistencia ahora hay ocasiones en donde ha habido mucha oración pero para traer lo que yo deseo lo que yo demanda lo que yo necesito para sentirme bien tú recuerdas yo no sé cómo Dios hizo esto en su voluntad y soberanía pero bueno tú recuerdas que Ezequías el rey Ezequías se enfermó y Dios lo visitó y le dijo Ezequías va a morir ha llegado llegado a tu hora uno pensaría que la respuesta a la manera de Cristo sería bueno Dios yo quisiera vivir más pero se haga tu voluntad y no la mía pero Ezequías no, no Ezequías pidió por más años y entonces Dios en su voluntad permisiva le dice Ezequías tiene 15 años más de vida ¿ustedes saben lo que pasó en esos 15 años ahora? y le nació un hijo ¿ustedes saben cuál fue su nombre? Manaset ¿ustedes saben lo que Manaset hizo? Manaset no solamente llegó a ser el peor rey de Israel sino que deshizo todas las reformas espirituales que su padre había introducido y escuchando esta semana un clip solamente de H.P. Charles es un pastor joven todavía en Atlanta y haciendo referencia a este hecho decía algunos de nosotros preferimos que eso ocurra antes que renunciar a nuestras demandas ahora cuando tú oras con Dios en el centro hay fervor pero hay fervor para pedir lo que Dios quiere hay fervor para pedir que Dios nos dé la gracia para someternos a la situación que allá esté ocurriendo hay fervor para pedir fortaleza fortaleza para la prueba sabiendo recuerda que la la voluntad divina apela a la mente y a lo que conoce entonces ahora yo digo que oramos de esa manera por fortaleza y por gracia sabiendo que su propósito se hará que su propósito prevalecerá que su propósito se celebrará en la eternidad que su propósito es el que tú desearás en la próxima vida para haberlo hecho en esta vida y que su propósito es el único que te puede traer verdadero gozo en tu vida en este lado y de aquel lado en esta vida y en la venidera yo puedo tener una alegría temporal de la carne no va a durar eso es lo que Getsemaní representa para nosotros representa el lugar donde yo dejo la última fibra de mi voluntad déjame seguir con la ilustración Jesús llega a Getsemaní con once y hay ocho que se quedan ahí en un lugar X yo creo que algunos de nosotros llegamos ahí y luego Jesús se acerca un poco más y va con tres yo creo que algunos de nosotros llegamos ahí y luego él como a un tiro de piedra se aleja y está solo yo voy a llamar Getsemaní permítame ahora por el momento a ese lugar donde él está solo y no a todo el huerto entonces nosotros llegamos a las inmediaciones de nuestro Getsemaní y decimos no ya yo llegué ahí yo entregué y luego seis meses después alguien está al lado tuyo que te conoce y dice bueno tú entregaste pero recogiste porque estuvimos cerca todavía otros dicen Getsemaní yo por ahí ni paso pero donde Dios nos quiere es en la entrega completa y absoluta de esa voluntad hermanos yo no sé si tú has visto la palabra o te has fijado o has pensado en personas como un Pablo por ejemplo la vida es mucho más fácil después de Getsemaní tú no encuentras Jesús sudando gotas de sangre en la cruz eso pasó tú no encuentras los evangelistas diciendo que Jesús estaba en gran agonía en la cruz en un momento dado claro el Padre me abandonó me dejó sentir todo el abandono verdad que va a sentir aquello que entrega al infierno si eso pero no con la misión no con el sufrimiento físico nada de eso no hay más agonía de hecho Él está ahí en la cruz diciendo Padre perdónalos porque no saben lo que hacen una vez nosotros entregamos esa última fibra no tengo que seguir luchando tengo que seguir peleando por lo mismo las gotas de sangre se acabaron tú no escuchas a Jesús en la cruz diciendo Padre si te es posible bájame de este madero esa lucha acabó no al contrario tú encuentras cuando estos burladores están ahí diciendo si tú eres el hijo de Dios bájate de la cruz Él dice si yo tengo legiones de ángeles que pueden bajarme de aquí yo no estoy aquí para hacer mi voluntad yo no estoy aquí para sentirme bien yo estoy aquí para morir para eso yo vine yo estoy en el proceso derramando sangre para limpiar gente para salvar gente y esta es la hora de mi glorificación así le llamo Jesús Getsemaní es un lugar de muerte huele a muerte el muerte del yo hasta que yo no atraviese Getsemaní yo no sé orar es cuando yo verdaderamente puedo comenzar a orar tú recuerdas lo que Cristo dijo en Juan 12 24 en verdad les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere se queda solo pero si muere produce mucho fruto eso se aplica mayormente pero no exclusivamente a su persona él es el grano de trigo él tenía le está hablando de su muerte él tiene que morir pues si él no muere no va a haber fructificación bueno Cristo también nos está echando a nosotros tú sabes que tú eres como ese grano de trigo tú tienes que morir y si no mueres tampoco va a haber fructificación porque no puedo fructificar en un grano vivo donde yo no puedo vivir y hacer mi obra entonces ¿qué es lo que pasa en Getsemaní donde yo aprendo a orar mejor? es que en Getsemaní yo entrego mi orgullo yo entrego mi autosuficiencia yo entrego la autojusticia nuestros temores al futuro al que vendrá yo no sé no tú no sabes ni yo tampoco a nuestras inseguridades a nuestra defensa nuestras pasiones nuestras quejas hermano de la forma más pastoralmente posible y tú sabes que si me encuentras en esta práctica mañana por favor ven y dime déjame darte una dosis de tu propia medicina nuestras quejas representan la falta de aceptación de la voluntad divina para nosotros eso es como es si uno de ustedes se para y me dice pastor ¿cómo usted sabe que la voluntad de Dios es que yo esté aquí? porque tú estás aquí si Dios te hubiese querido dejar en la casa te deja en la casa segurito no tiene limitaciones las circunstancias que nos ocurren en el día a día las orquestó Dios es las cosas mínimas pero nosotros somos así mira pasamos un tiempo estoy asumiendo que el tiempo de adoración que a mí me ministró mucho y sobre todo en el primer servicio donde no llegué sintiéndome tan bien y donde Dios me ministró y me fortaleció tenemos un servicio espectacular y luego terminamos con gran alegría y regocijo entonces salimos de la iglesia y ahí en la esquina un accidente de carro y ahora venimos nosotros y salimos del carro tú sabes lo que es eso yo tan contento que salí de la iglesia y mira como me perturbaron la paz yo no lo puedo creer entonces ¿cómo que uno fue a la iglesia? nada y Dios diciendo mi hijo, mi hija yo te iba a la iglesia para darte ese tiempo para que cuando tuvieras el accidente tuvieras otra actitud y tuvieras más tranquilo tranquila y tuvieras en paz y tú me dieras gracia que no te moriste que no te heriste yo te preparé ¿te das cuenta cómo somos? hermanos créeme yo me digo esto a mí mismo con cierta regularidad quejarnos no solamente es un mal testimonio agrava mi situación revela la rebelión revela con vez corta la rebelión con vez larga contra algo que Dios dispuso en ese día ese día para mi vida hasta que no renuncie a mi voluntad siempre viviré insatisfecho y quejándome yo claro que yo he hecho esto ¿sabes qué? seguro lo voy a volver a hacer ven y háblame háblame verdad a mi alma y ayúdame te lo voy a agradecer hasta que no renuncie a mi voluntad siempre voy a pensar que la grama del vecino es más verde que la mía pero resulta que de aquel lado está un vecino viendo para la tuya y diciendo la misma cosa es una expresión muy norteamericana mira yo creo que la mayoría de los cristianos si mayoría es 50 más 1 pienso que la mayoría yo creo que viven de esta manera yo tengo que escoger entre hacer mi voluntad y ser feliz o hacer la voluntad de Dios resignarme y ser infeliz es verdad que yo lo creo cuando en realidad es todo lo opuesto yo tengo que escoger entre hacer mi voluntad y ser infeliz y luchar toda la vida o hacer la voluntad de Dios y ser feliz y estar en paz el apóstol Pablo estaba tan consciente de la importancia que tiene que el creyente conozca la voluntad de Dios que escucha como él le escribe a los colosenses que estaban en una situación X por esta razón también nosotros desde el día que lo supimos que supimos lo que me informaron no vamos a entrar en detalles ahora no hemos cesado de orar no he parado de orar no he parado de orar porque en los colosenses por ustedes que es lo que está orando que nos saquen de ahí que termine la situación no 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 pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría en toda sabiduría y comprensión espiritual yo lo que quiero es que en medio de esta dificultad de esta prueba ustedes sepan cuál es la voluntad de Dios Pablo y a qué me va a llevar cuál es la productividad él me dice ahí mismo eso es lo bueno de la palabra que cuando tú le haces pregunta ahí mismo te responde muchas veces no siempre pero te responde la palabra cuál es el beneficio de conocer esa voluntad versículo 10 el próximo versículo para que incluso me une las dos cosas quiero que conozcan la voluntad de Dios para esto escucha para que anden como es digno del Señor no puedo obedecerlo si no conozco su voluntad haciendo en todo lo que le agrada dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios wow conocer la voluntad de Dios me ayuda en tres áreas número uno mi santificación ¿dónde está eso? para que anden como es digno del Señor me ayuda en mi fructificación dando fruto en toda buena obra buena obra me ayuda en mi crecimiento del conocimiento de Él y creciendo en el conocimiento de Dios déjame leértelo al revés cuando no estoy creciendo en santificación cuando no estoy dando fruto cuando lo que aprendí acerca de Dios lo aprendí hace 5 años o 10 años es porque ni estoy lleno de la voluntad de Dios estoy viviendo fuera de la voluntad de Dios y por tanto no conozco la voluntad de Dios y no puedo conocer más de Dios sin conocer ni siquiera su voluntad el no conocer la voluntad de Dios no es cosa pequeña en la palabra escucha como Pablo le escribe a los Efesios en 5.17 así pues no sean necios cuál es el motivo de la necedad sino entiendan cuál es la voluntad del Señor déjense de necedad yo quise ver como el diccionario cuáles eran los sinónimos algunos de la palabra insensato porque esa es la que está irresponsable irreflexivo disparatado Pablo está diciendo no sean irresponsables no sean irreflexivos no sean disparatados ¿por qué Pablo? porque desconocer la voluntad de Dios me coloca en una posición de alto riesgo el versículo anterior dice aprovechen bien el tiempo porque los días son malos no conocer la voluntad de Dios me coloca en una posición de alto riesgo déjame leer texto que ya voy a ir cerrando leer texto que escribí un parrafito que escribí ayer si quieres experimentar victoria en la vida cristiana no puedes retener tus derechos tu posición tu lugar y querer obedecer la voz de Dios al mismo tiempo si tú quieres victoria en la vida cristiana en la vida cristiana yo estoy hablando no puedes pretender retener tus derechos tu lugar tu posición y querer obedecer la voz de Dios al mismo tiempo antes de leerte una oración de un puritano como cierre déjame decirte dos cosas que quisiera que te llevaras entre otras la renuncia no es un acto es una acción es un estilo de vida número dos la renuncia no es una decisión es una serie de decisiones diarias la renuncia no es un acto es un estilo de vida y la renuncia no es una decisión es una serie de decisiones diarias lo que ocurre es como este puritano una de las cosas por la que a mi me encanta leer las oraciones de los puritanos porque yo no encuentro oraciones no encuentro en la historia de la iglesia un periodo de mayor santificación que la vida que está intentando llevar y al mismo tiempo no encuentro un periodo donde las oraciones hayan sido tan tan transparentes y tan reverentes a Dios y revelatoria de la condición humana gente que vivía en santificación porque hoy en día cada vez que leo algo de alguien que está tratando de ser transparente y sobre todo desde el púlpito con frecuencia es lleno de irreverencia esta gente no habló así mira la transparencia de esta oración con este cierre Señor cuando tú quieres guiarme yo quiero dirigirme a mí mismo siendo tu soberano yo quiero regularme a mí mismo cuando tú quieres cuidar de mí yo quiero cuidarme a mí mismo cuando yo debiera depender de tu provisión yo decido suplirme a mí mismo cuando yo debiera estudiarte honrarte y confiar en ti yo me sirvo a mí mismo yo me quejo contra tus preceptos y le encuentro faltas para mi provecho en vez de buscar la aprobación tuya yo he buscado la aprobación de los hombres y por naturaleza yo soy un idólatra Señor es mi deseo número uno traer mi corazón de nuevo a ti Señor es la necesidad número uno no sé si el deseo pero es la necesidad número uno de cada uno de nosotros traer nuestro corazón de nuevo a ti todos los días la necesidad número uno de cada uno de nosotros morir a nosotros mismos todos los días es la necesidad número uno de cada uno de nosotros poder morir para poder seguirte ayúdanos a rededicar nuestra vida a ti pero antes de rededicarla hay otro re que yo tengo que hacer ayúdame a re rendirme otra vez mañana en la mañana otra vez y luego otra vez para que verdaderamente el señorío tuyo pueda ser visto en mi vida para que yo pueda ser de mejor testimonio y para que mi rebelión pueda morir que es la que mis quejas revelan sé conmigo sé con cada hijo tuyo sé con tu pueblo y gracias a Jesús porque compartiste una humanidad que a ti no te tocaba pero lo hiciste no solamente para redimirnos sino para entendernos mejor y hoy tú intercedes por nuestras debilidades en Cristo Jesús oramos tu pueblo dice amén amén bendiciones gracias por acceder a este recurso espero que haya sido de gran bendición para tu vida te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción de instrucción